Mexicanas y mexicanos, les habla Heraldo Muñoz, ex canciller de Chile y jefe de la misión de observación electoral de la OEA para las elecciones federales y locales. Primero, quiero agradecer la apertura que hemos recibido las y los colegas observadores de la organización y la calidez que nos han brindado. Esta es la séptima ocasión en que la OEA acompaña el desarrollo de los comicios en México. Estamos trabajando con el mismo espíritu de imparcialidad y objetividad que caracteriza la labor de nuestras misiones. Mañana domingo, las y los observadores estarán en 32 entidades federativas, así como en Los Ángeles, Dallas, Washington DC, Madrid y Montreal, dando seguimiento a la jornada desde su inicio hasta la transmisión de los resultados. confiamos en que la participación y la movilización de la ciudadanía vencerán al temor y la intimidación. El voto de las y los mexicanos importa. Por ello, vayan a votar con entusiasmo y convicción democrática. Su voto será un mensaje contundente para quienes recurren a la violencia. Es fundamental que todas las fuerzas políticas del país demuestren su compromiso cívico con México, fomentando la tolerancia y el respeto. Finalmente, hago un llamado a todos los actores, a las y los mexicanos, a que esperen pacientemente y en paz los resultados preliminares del INE, única autoridad facultada para hacerlo. A través de su participación en las urnas, la democracia mexicana saldrá fortalecida. Muchas gracias.